Francisco Arteaga, el Ente Tuzán y yo es esta nueva incorporación de dos nuevos autobuses para la línea C5, como sabéis la que recorre el carro antiguo. Son dos autobuses más modernos, con mayor capacidad, tiene 13 plazas sentadas y 14 de pie con la del conductor. Es un autobús de piso bajo y además que cumple con las normativas de accesibilidad con la rampa eléctrica también para que puedan acceder a las personas de movilidad reducida y además fue adaptado a la mínima contaminación también, cumpliendo la normativa europea. Y bueno, veis que son dos vehículos más confortables, menores y que en definitiva vienen también a sumarse a esa política que estamos haciendo, renovación de toda la flota de Tuzán, en el que ya en 2017 habremos renovado más de 120.